Estas son solo algunas de las palabras que comúnmente escribimos mal en el idioma inglés. Commonly misspelled words. Vamos a ver algunas de ellas. Accommodate. O se escribe con doble C o se escribe con doble M. Cuando en realidad es con doble C y con doble M. ¿Vale? Esta palabra pues es un verbo. Vamos a ver mejor cómo se utiliza, ¿vale? New students may be accommodated in halls of residence. ¿Vale? Se parece mucho a una palabra que está en español. Bueno, entonces vamos a ver ahorita su pronunciación en toda la oración completa. Repite después de mí. New students may be accommodated in halls of residence. New students may be accommodated in halls of residence. Muy bien. Beautiful es la siguiente palabra. Fíjate como generalmente muchos la escriben con E U nada más al inicio. Pero es E A U. ¿Vale? Es muy común escribir mal esta palabra. O ponen I U también. Pero bueno, es un adjetivo. Seguramente ya te sabes esta palabra. Pero si no, vamos a ver una oración. She was wearing a beautiful dress. Repite después de mí. She was wearing a beautiful dress. She was wearing a beautiful dress. Perfecto. Y esta palabra de veras que a muchos, muchos también les falla. Por eso es este video. Environment. Sin la N. Escriben sin la N. Environment. Environment. Sin la N. Environment. Es un sustantivo, una cosa, un objeto. Para que quede claro, siempre, siempre vamos a revisar un ejemplo. Por ejemplo. We are not doing enough to protect the environment from pollution. ¿Viste? El ambiente. Por si no quedaba claro. Repite después de mí. We are not doing enough to protect the environment from pollution. We are not doing enough to protect the environment from pollution. La cuarta palabra es jafentli. Sí, suele escribirse con A. Me ha tocado porque yo lo he visto en algunos ensayos. He visto, ¿vale? He visto. Además, pura casualidad. Pero es con I. Jafentli. ¿Ya viste? Bien sencillo de escribir. Jafi. Jafi. Ne. Bueno, no sé por dónde es así, pero jafentli. Jafi. Jafi. Ne. Ne. Bien fácil, ¿vale? Vamos a ver, entonces, un ejemplo. Are you going to the concert? Oh, jafentli. Repite después de mí. Are you going to the concert? Oh, jafentli. Are you going to the concert? Oh, jafentli. Te reto a que comentes al menos una oración con siquiera una de las cuatro palabras que vimos en este video. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. Ya me sigues en todas mis redes sociales porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas. Sonido del